El campeón de Cristo Walter será W1WA, el Hijo del Santo. Llevando a los compañeros al misterioso. En esta ocasión, Rey Misterio. Su compañero, Rey Misterio. Lucharán a una sola caída. Escuchen. Tuvieron que ser tres críticos para poder enfrentar el servicio. El campeón de las promesas se arrancó y no importa. Los voy a demostrar. Y voy a salir de esos tres. El día 6 de junio se van a abrir las caídas. Y yo, en mi casita, le doy. ¡Se los prometo! ¡Vamos! 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 Tú siempre, siempre te vas por nada, a hablar con el micrófono, hablar. Pero a ti, te voy a dejar sin más que hablar. Pero antes que eso Acuérdate que tú me ganaste Campeonato Muerte Tú me ganaste Yo Quiero una lucha contigo también Quiero una lucha mano a mano Tú y yo sonidos Para reconstruir la revancha La revancha Tú y yo, Santo Tú y yo ¿Tienes algo que decir? Bueno, he escuchado las palabras De Rey Misterio Y Unido y el Misterioso De la Primera Y Unido Y Unido y el Misterio 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 ¡Gracias! 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 Los vencedores de la caída por descalificación del referí ellos son el I-for-el-fanto y el Misterioso ¡Por las malificaciones de Bradbury! ¡Ellos son los vencedores! ¡Por las malificaciones de Bradbury! ¡Ellos son los vencedores! ¡Su atención, por favor! ¡Su atención, por favor! Ahora se estarán enfrentando mano a mano misteriosos y el hijo del santo a una caída. ¡Ellos son los vencedores! ¡Gracias! 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 El vencedor, el vencedor de esta caída no entrará en el triangular del próximo 6 de junio. El vencedor no entrará en ese triangular del 6 de junio. En este mismo lugar. ¡Gracias! 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 Por lo tanto, los tres luchadores que perdieron son los que se enfrentarán en el triangular del próximo 6 de junio. Ellos serán el misterioso Rey Misterio Jr. y Rey Misterio. Ellos van a ser los que se enfrentarán el próximo 6 de junio. Santo, Santo, me está ayudando el referee, me está ayudando el referee, está vendido, está vendido. Yo, yo lo había ganado, tú lo aportabas rápido. ¡Voy a seguir! ¡Voy a seguir! ¡Voy a seguir! ¡Publico, yo no estoy de acuerdo! ¡Publica, ministro! ¡Publica, ministro! ¡Publica, ministro! ¡Publica, ministro! ¡Bueno! ¡Sube la frente! ¡Vamos a despedirlos como ellos se lo merecen ustedes, públicos! ¡Quiero la despedida para el Hijo del Santo! ¡La despedida para el Misterioso! ¡Para que se escuche! ¡FORTUNでは van a Panama! ¡Por receber! ¡A Pundida para el Hijo de los sausos, ¿verdad? ¡Apí, venir para el Domingo de nuevo! ¡Apí, despedida para el Hijo de San Alberto Ángo! ¡Apí, despedida para el Hijo de另外, am boundedado y más, ¿verdad? ¡Apí, despedida para el Hijo de la Herm ama Science! ¡Apí! ¡Y son de la Mar ¡Cuándo de la Hijo de la Hijo de la Hijo de la Hijo de la Hijo